Yo les voy a platicar un poco acerca de los trabajos que he realizado previos a mi ingreso al postdoc, enfocados con escarajos coprófagos, pero quiero dejar claro que aunque son mis trabajos, así los llamo, detrás de ellos hay un montón de gente a la cual pues les soy ampliamente agradecida por la participación que tuvieron en las diferentes etapas de estos trabajos. Esta presentación la divido en dos partes, la primera de ellas va a ser sobre las, les voy a platicar un poco con más detalle sobre el papel de los escarajos coprófagos en la regeneración natural de las plantas tropicales y la segunda parte va a ser un poco más ligera y les quiero platicar sobre lo que estaba haciendo mediante mi vinculación con el proyecto del postdoc, donde hemos querido evaluar algunos parámetros comunitarios de los escarajos coprófagos en ranchos ganaderos del sureste mexicano. Mi interés por estudiar la interacción entre los escarajos coprófagos y las plantas radica en que este grupito de animales puede afectar a la vegetación y lo pueden hacer de una forma directa cuando están interactuando con las semillas, pero también de una forma indirecta cuando provocan cambios en el suelo. Y aquí entonces que me guste tanto cómo estos animales pueden mediante estos cambios estar afectando algunas etapas iniciales de la regeneración natural de las plantas tropicales. Los escarajos coprófagos sabemos que procesan las heces de los animales, preferiblemente de mamíferos para su alimentación y reproducción y que como consecuencia de este procesamiento de las heces, ellos desempeñan funciones ecológicas muy importantes con implicaciones para las plantas. Dentro de estas se incluye la dispersión secundaria de semillas, la bioturbación del suelo y el reciclaje de nutrientes. Adicional a esto, sabemos que los escarajos coprófagos se han utilizado ampliamente como tracción indicador y focal en numerosos estudios ecológicos, también de conservación, principalmente en regiones de bosques tropicales, aunque también hay estudios a nivel mundial. Ellos tienen bastante importancia funcional en los ecosistemas y de aquí a que está entonces, se haya utilizado como una de las principales justificaciones para utilizarlos dentro de estos estudios como justificativos de un taxón indicador o como un taxón focal. Sin embargo, resulta que la mayor cantidad de información cuantitativa que hoy en día tenemos acerca del papel que ellos pueden tener, es decir, de sus funciones ecológicas, se ha generado principalmente a partir de sistemas productivos, de pastizales templados o de estudios hechos bajo condiciones controladas. Y entonces, son así pocas las investigaciones que se han realizado bajo condiciones naturales para los bosques tropicales, enfocados en estas funciones ecológicas de los escarajos coprófagos, con énfasis en las plantas tropicales. Ahora, teniendo en cuenta este panorama, entonces, es que teníamos unos vacíos de información que queríamos poder llenar para poder avanzar en el conocimiento de cuál iba a ser este papel funcional que estaban teniendo los escarajos coprófagos para las plantas tropicales bajo condiciones naturales. Con esto en mente, entonces, nosotros teníamos un gran objetivo y este era poder determinar cuál era el efecto que la actividad de estos insectos estaba teniendo en las plantas tropicales, precisamente. Para poder dar respuesta, para poder abordar este objetivo, entonces, realicé experimentos de campo en el bosque tropical húmedo que están los tuxlas, aquí, que está pues dentro de la estación de biología tropical, en el estado de Veracruz. Y a pesar de que aquí se han perdido elementos de fauna bastante importantes, todavía conservamos algunos grupos de ellos, cuyas heces proveen de un recurso alimenticio importante para las 34 especies de escarajos coprófagos que se han descrito en la estación. Ahora, les voy a mostrar el interés, uno de los intereses particulares que teníamos. Y para esto quiero que quede claro que mi interés particular en este caso era enfocarme en semillas que estaban presentes en las excretas de los animales. Imagínense las excretas de los primates, por así decirlo. Y nuestra pregunta particular entonces aquí era conocer si la actividad de los escarajos coprófagos reducía la agrupación espacial de las semillas y de las plántulas y esto entonces a su vez contribuía a mejorar el establecimiento de las plántulas. Y estas son plántulas entonces que iban a provenir de las semillas que habían sido movidas. Para tener un poco de contexto de dónde surge este interrogante, entonces nos vamos a los bosques tropicales en donde tenemos que un sistema de dispersión común que se puede establecer allí, es el que se da entre primates y escarajos coprófagos. Los primates toman los frutos del árbol, se desplazan y entonces están permitiendo que sea este primer movimiento de dispersión primaria, alejando las semillas de la influencia de los árboles progenitores. Luego los primates entonces generan una lluvia de semillas mediante sus defecaciones y aquí entonces luego están los escarabajitos coprófagos identificando esas excretas y ellos tienen que, pues, les mencioné que utilizan las heces para su alimentación y reproducción, entonces van a generar un movimiento subsecuente a estas semillas, lo que conocemos como una dispersión secundaria. Cuando ellos realizan estos movimientos, entonces están permitiendo que las semillas que están presentes en las excretas se alejen y entonces esto puede ayudar a reducir la alta mortalidad tenso dependiente que pueden estar sometidas las semillas cuando están en las excretas. Con esto entonces los escarabajos coprófagos están permitiendo que las semillas se escapen de la depredación, que llegan a micrositios favorables para la germinación y por consiguiente para el establecimiento de las plántulas. Los escarabajos coprófagos identifican las heces sobre la superficie del suelo y pues ellos como tal no están interesados en las semillas, ellos lo que quieren son las heces, pero las semillas son unos contaminantes que en muchas ocasiones no se pueden dar el lujo de quitar porque pues hay mucha competencia. Entonces cuando ellos están realizando este procesamiento lo pueden hacer de dos formas en términos generales. Uno de ellos es mediante el grupo, bueno este lo realizan principalmente los cavadores y ellos toman porciones de heces y crean unos túneles y aquí empiezan entonces a enterrar las porciones de heces y vemos que algunas semillitas van a quedar aquí enterradas a lo largo de este eje vertical que ellos están creando. Y a esto le conocemos entonces como dispersión vertical, enterramiento de semillas. Ahora, la otra parte, el otro tipo de movimiento que pueden realizar lo conocemos como dispersión horizontal. Normalmente se lo atribuimos a los rodadores donde toman porciones más pequeñitas de heces, se las mueven así rápidamente por la superficie del suelo y luego la están enterrando. De la dispersión vertical, en términos de interacciones con plantas, ha sido la más estudiada. Sin embargo, todavía la mayoría de estudios se enfocan en porcentajes y distancias de dispersión, muchos de ellos utilizando cuentas plásticas, es decir, no son semillas naturales. Y son pocos entonces los estudios que se enfocan en estudiar mejor, en darle un seguimiento a estas semillas hasta que sea el establecimiento de las plántulas. Y en el caso de la dispersión horizontal, esta pues es mucho menos estudiada que la vertical y aquí solamente había un estudio que hasta la fecha, cuando estábamos con estas ideas en mente, se había enfocado en cuantificar cómo esta distribución espacial de las plántulas podría, no, se había enfocado en estudiar cómo la actividad de los escarabajos coprófagos podría entonces estar afectando o no la distribución espacial de las plántulas y esto lo hicieron para dos especies de plantas. Y los autores nos muestran que en este eje de X tenemos la densidad de plántulas y en el eje de Y la distancia al vecino más cercano, es decir, qué tan lejos o qué tan cerca estaban las plántulas después de que los escarabajos coprófagos habrían procesado las heces. Y prácticamente lo que ellos encontraron para ambas especies de plantas es que en las parcelitas donde los escarabajos coprófagos estuvieron presentes, la distancia entre plántulas fue significativamente mayor en comparación a parcelitas donde ellos estuvieron excluidos. Ahora, ellos quisieron relacionar esta distribución espacial con el establecimiento de las plántulas y encontraron que para una especie la actividad de los escarabajos tuvo efecto positivo y para la otra tuvo un efecto negativo. Con esto en mente, entonces, lo que realicé en campo fue dos experimentos complementarios, una etapa de semilla, otra etapa de plántula, para dos especies de plantas. Y lo que hice entonces fue tener unas parcelas experimentales y en cada una de ellas coloque semillas y les asigne uno, un nivel de un tratamiento de manipulación de heces y escarabajos coprófagos. ¿Esto qué significa? Pues que tenía parcelas donde tenía heces, semillas y escarabajos coprófagos, otra donde tenía heces, semillas, pero no escarabajos coprófagos y también tenía otras parcelitas donde únicamente puse a las semillas, no habían heces, por consiguiente tampoco escarabajos coprófagos, ¿no? Entonces, a esto es lo que yo le llamo el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos coprófagos con tres niveles. Con estos datos entonces, mejor con los datos que salieron a partir de esos experimentos, encontramos que para la distribución espacial hubo un efecto del tratamiento de manipulación de heces y escarabajos coprófagos para las dos especies de plantas. Y les quiero mostrar lo que encontramos, por ejemplo, en este caso para bursera, que tanto para la etapa de semilla como para la etapa de plántula, dos semillas y dos plántulas, la distancia que había entre estos pares era significativamente mayor cuando hubo actividad de los escarabajos coprófagos en comparación a las semillas o plántulas que estaban en los dos niveles del tratamiento donde no hubo escarabajos coprófagos. Y quiero que sepan que exactamente este mismo patrón que les estoy mostrando aquí fue lo observado para polsenia y entonces estuvo acorde con la predicción que nosotros habíamos planteado. Ahora, nosotros también queríamos ver si esto podría haberse reflejado en un mayor establecimiento de plántulas y pues entonces hicimos estas curvas de supervivencia. Aquí tenemos el tiempo en semanas y aquí la probabilidad de establecimiento de plántulas. Y encontramos que el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos coprófagos no tuvo un efecto por abursera, sin embargo, sí lo tuvo por apulsenia. Sin embargo, y para tristeza nuestra, no estuvo acorde con nuestras predicciones porque estábamos esperando nuevamente que la línea verde donde estaban los escarabajos coprófagos hubiera un mayor establecimiento de plántulas y aquí lo que encontramos fue un mayor establecimiento pero donde únicamente se colocaron a las semillas, no a los escarabajos coprófagos. En esta partecita que les mostré, les recuerdo, mi interés eran semillas en excretas y ahora teníamos otro segundo interés particular pero en esta vez sí eran semillas pero no estaban en las excretas, ellas estaban enterradas en el banco natural de semillas del suelo. Entonces, lo que queríamos saber en esta parte era conocer cómo la actividad de los escarabajos coprófagos redistribuía las semillas que ya estaban enterradas en este banco natural de semillas y a su vez esto promovía el establecimiento de plántulas. Ahora, ¿por qué nos hicimos este cuestionamiento? Porque resulta que los escarabajos coprófagos tienen que enterrar las heces. Entonces, cuando ya las entierran, van a estar moviendo suelo de estas capas inferiores hacia la superficie y cuando realizan entonces este proceso, varias semillas que pueden estar enterraditas aquí van a poder ser movidas hacia capas superficiales o incluso hacia la superficie y entre más cerca aquí estén las semillas, mejor su probabilidad de germinación y de establecimiento como una plántula. Hasta ese momento teníamos dos antecedentes para esta función ecológica que prácticamente pues fue descrita aquí en esta fecha. Uno fue en el bosque tropical húmedo y el otro en el bosque tropical seco y lo que nos mostran estos autores, aquí en el eje de X, tenemos el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos que ellos usaron y esto lo están relacionando con el número de plántulas. Y prácticamente ellos encontraron que eventualmente cuando hubo heces y también actividad de los escarabajos coprófagos, se dio mayor establecimiento de plántulas en ambos tipos de bosques tropicales evaluados y esto pues lo compararon con aquellos parcelas en donde no hubo heces y tampoco escarabajos coprófagos. Con el objetivo entonces de darle respuesta al interrogante que les plantee, realicé tres experimentos de campo complementarios. El primero de ellos fue enfocado en la dinámica del banco de semillas, la parte de se mueve, no se mueve y hacia donde se está moviendo y para ese entonces utilicé cuentas plásticas a manera de semillas artificiales que enterré a tres profundidades conocidas y para el establecimiento de plántulas utilicé dos, más bien hice dos experimentos. El primero de ellos lo denominamos el banco artificial de semillas y en este caso trabajé con semillas naturales pero las enterré a profundidades conocidas y para el tercer experimento, en este caso no manipulamos nada, lo único que hicimos fue llegar al bosque, teníamos nuestra cubeta que no tenía fondo y la enterramos con mucha, mucha fuerza porque no era fácil, pero la idea era que esto aquí estuviera completamente intacto, para que no se alterara ese banco natural de semillas. Y lo que hicimos entonces para ambos experimentos es que a las cubetas donde los colocamos fue asignarles uno de los tres niveles del tratamiento de manipulación de heces y de escarabajos coprófagos. Para esta parte de la dinámica del banco de semillas estuvo muy bonito porque realmente vimos que sí, los escarabajos coprófagos cuando hacen sus túneles están moviendo las semillas y les muestro aquí profundidad en tierra inicial, 3, 5 y 10 fueron las que manipulamos y la proporción de semillas movidas en eje Y. Y podemos ver que los escarabajos coprófagos eventualmente movieron las semillas hacia capas superficiales, el color verde, estas barritas. Sin embargo, también nos sorprendió ver que también movían las semillas a capas más profundas, es decir, pues no les iba a ir también a estas semillas, que las estaban moviendo cada vez más hacia abajo. Entonces, sí, sí las mueven, las mueven hacia arriba, las mueven hacia abajo, encontramos hacia arriba fue un 9.5% y hacia abajo un 11.5%. ¿Qué nos decía esto entonces en términos de establecimiento? Pues bueno, en este caso, el del banco artificial de semillas, aquí está otra vez el nivel de, el tratamiento de manipulación de heces, escarabajos coprófagos y proporción de plántulas y encontramos, como se ve en esta barrita verde, que cuando había actividad de los escarabajos coprófagos, el establecimiento de plántulas fue significativamente mayor en comparación a las parcelas donde hubo heces, pero no escarabajos coprófagos y en donde no hubo ni heces ni escarabajos. Ahora, en el banco natural de semillas, pues prácticamente encontramos el mismo resultado que podemos observar acá. Las dos barras verdes, los escarabajos coprófagos, o sea, esta comparación es la que quiero que observen, esta, esta y esta. El mismo patrón y pues, muy a nuestro agrado, fue un resultado que estuvo acorde con la predicción que habíamos establecido. Ahora, les mencioné, primero mi interés de semillas en heces, segundo interés, semillas enterradas en el banco natural de semillas y aquí a mí ya no me importaban más las semillas, mi interés era sobre plántulas que estuvieran establecidas ya en el sotobosque, pero que eventualmente pudieran recibir una porción de heces por parte de los escarabajos coprófagos, que ya sabemos que las entierran, cuando las entierran están moviendo el suelo, hay una mayor aireación, puede dar una incorporación de nutrientes y esto entonces a su vez puede permitir que haya un mejor desempeño de las plántulas. Hasta este momento conocíamos, a partir de estudios hechos en pastizales templados y estudios controlados, que es donde más se genera información al respecto de escarabajos coprófagos con plántulas, pero plántulas como ya establecidas como tal, era que cuando teníamos parcelas con escarabajos coprófagos, se estaba viendo una mayor cantidad de nitrógeno y de carbono foliar en comparación a parcelas donde estos insectos no estaban presentes. Ahora, también en otro estudio vimos que los escarabajos coprófagos pues también estaban entonces generando cambios en el suelo y esto a su vez se estaba viendo reflejado en una mayor infiltración de agua y también por consiguiente entonces las plantas estaban presentando una mayor acumulación de biomasa. Hasta este momento para los bosques tropicales solo contamos con un único antecedente y en este fue hecho para evaluar contenidos de nutrientes foliares y crecimiento en una única especie en un único bosque tropical. Y ellos se encontraron para el panel de la izquierda hasta el fósforo foliar y el panel de la derecha número de hojas en ambos ejes X el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos coprófagos. Ahora, en cuanto a la concentración de fósforo foliar, encontraron que cuando hubo actividad de los escarabajos coprófagos, es decir, enterraron las heces en la base de la plántula, esta presentó mayores concentraciones. Ahora, cuando relacionaron esto con el número de hojas, crecimiento en número de hojas, vieron que eventualmente cuando los escarabajos coprófagos enterraron las heces, pues estas produjeron más hojas en comparación a donde ellos no estaban presentes. Queríamos nosotros saber si estos resultados que en este estudio estaban reportando podrían observarse en otras especies de plantas. Y pues nos pusimos en la misión de realizar un trabajo de campo con seis especies de plantas tropicales, para las cuales obtuvimos las plántulas a partir de semillas. La mayoría de ellas para dos especies fueron bancos, fueron obtenidas a partir del banco natural de semillas. Y lo que hicimos entonces fue trasplantar estas plantas en estos plots artificiales. Son cubetas que no tienen fondo y también las enterramos con mucha fuerza. Y aquí sembramos un número determinado de plántulas. Eran experimentos independientes para cada especie de planta. A estas parcelitas también les colocamos, entonces les asignamos el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos que ya les he descrito previamente. Hicimos análisis a nivel comunitario y a nivel de especie, pero para esta presentación les voy a presentar, les voy a hablar solo, bueno, mayoritariamente del análisis comunitario. Entonces, para los nutrientes, les muestro aquí el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos. O sea, acá tenemos nitrógeno foliar y fósforo foliar. Y encontramos que, muy a nuestra pesar, la actividad de los escarabajos coprófagos, estas barritas, estas cajitas verdes, no tuvo un efecto significativo entonces sobre las concentraciones de nitrógeno y de fósforo foliar. Y pues esto entonces no estuvo acorde con la predicción que teníamos. Para el nivel de especies, en dos especies, sí encontramos un efecto significativo, pero nuevamente muy a nuestra tristeza, no cumplió con la predicción que esperábamos. Ahora, en cuanto a supervivencia, aquí tenemos el tiempo en semanas, aquí la probabilidad de supervivencia, y este es el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos con tres niveles. Nuevamente, a nivel comunitario no encontramos respuestas, tampoco cumple con nuestra predicción, pero bueno, al menos encontramos algo más interesante en términos de crecimiento, y esta fue la probabilidad de crecimiento en altura, fue la que evaluamos aquí. Aquí en EGX tenemos el tratamiento de manipulación de heces y escarabajos coprófagos. Y lo interesante es que, a pesar de que hubo un efecto significativo de la actividad de los escarabajos, no, hubo un efecto significativo, sí, de la actividad de los escarabajos coprófagos, este no estuvo acorde a lo que esperábamos, porque la probabilidad en este caso fue significativamente más baja en comparación a los otros dos niveles del tratamiento. Entonces, pues no, está acorde con la predicción que teníamos establecida, un resultado completamente opuesto a lo que estábamos esperando. Y entonces, pongo yo aquí, pues sí, ¿qué nos dice todo esto? Pues bueno, nos decía, primero, que la actividad de los escarabajos coprófagos sí redujo la agregación espacial de las semillas y de las plántulas, pero no tuvo efectos positivos sobre el establecimiento de las plántulas que estaban proveniendo de estas semillas, también nos dice que la actividad de los escarabajos coprófagos sí provocó la redistribución vertical de las semillas y por consiguiente se dio un incremento en el establecimiento de las plántulas y también pues nos dijo que la actividad de estos insectos no tuvo un efecto positivo ni sobre el contenido de nutrientes foliares ni sobre el desempeño de las plántulas que ya estaban establecidas en el sotobosque. Con estas, bueno, estos resultados dan respuesta a nuestros interrogantes que les planteé en cada una de estas partes, de cada una de estas partes, junto con sus métodos, pero queríamos entonces poder tener una visión más general de en dónde se marcan estos resultados, teniendo en cuenta la gran pregunta del efecto de los escarabajos en la regeneración natural de las plantas. Entonces, con esta misión en mente, hicimos una revisión bibliográfica desde 1984 hasta junio del año pasado de todos los artículos en donde estaban las relaciones escarabajos coprófagos y plantas, ¿no? Y entonces lo que quiero que observen aquí es como la mayoría de estudios los ubicamos en áreas neotropicales, hay otros en áreas extratropicales y en menor medida las partes paleotropicales. Y entonces me van a decir ustedes, Lina, pero no entendemos, nos dijo que no había casi estudios y porque ahora salen un montón acá en las partes neotropicales, ¿sí? Pero resulta que yo les hice la aclaración, excepto la dispersión secundaria de semillas, ¿no? Entonces, nosotros agrupamos los estudios, todos estos 92, de acuerdo a cuatro temas principales. El primero de ellos tenía que ver con predictores que pudieran tener un efecto sobre la dispersión secundaria de semillas. Aquí se están incluyendo estudios que fueron hechos con cuentas plásticas con semillas naturales o que incluso en algunos de ellos no utilizan ninguna semilla, pero utilizan otros parámetros de los escarabajos para explicar comportamientos que pueden tener o implicaciones hacia las plantas. La segunda parte que tenemos aquí, agrupamos los estudios de acuerdo a las consecuencias que pudiera tener la dispersión secundaria de semillas para las plantas. Tenemos otra parte que está el banco de semillas que ya les comenté, ¿no? El interés sobre lo que ya estaba enterrado. Y esta otra partecita tiene que ver con la... el entierro de heces y el desempeño de las plantas, eventualmente, ¿no? Ahora, podemos ver que la función más evaluada, como les mencioné, fue la dispersión secundaria de semillas con efectos para las plantas. Para el banco de semillas, apenas estamos empezando a hacer nuestros esfuerzos en las áreas neotropicales. Aquí todavía no tenemos nada. Y para la parte del desempeño, pues la mayoría viene de estos sistemas. Sin embargo, estamos empezando a llenar estos vacíos de información que aquí teníamos. Ahora, de estos 92 estudios, hicimos un subgrupo. Y de este subgrupo, entonces nos quedamos con estudios hechos con semillas naturales, con plántulas, en zonas tropicales, y además que hubieran evaluado al menos un efecto de los escarajos coprófagos en las plantas. Y estos, a partir de esos estudios, entonces agarramos los resultados que los autores reportaron de cuáles eran estos efectos que ellos habían medido, observado, cuantificado, la mayoría de ellos evaluados estadísticamente. Y entonces, es lo que les quiero intentar mostrar en este diagrama que preparamos. En estas cajas que se encuentran aquí, y esta también, les estamos mostrando las respuestas específicas que fueron evaluadas, pero también hay respuestas que potencialmente podrían ocurrir. Y cada una de ellas corresponde, pues, a una de las funciones que se han evaluado, ¿no? Entonces, estas de acá corresponden con la dinámica del banco de semillas del suelo, estas dos con la dispersión secundaria de semillas presentes en excretas, y esta tiene que ver con el desempeño de las plántulas, ¿sí? Es decir, no semillas, sino plántula, heces, y qué les pasa, ¿no?, a las plántulas. Y quiero que observen en estas cajitas, entonces, que vamos a encontrar unos signos. Acá, por ejemplo, tenemos positivo, negativo o igual. Significa que los autores reportaron efectos positivos, negativos, estadísticamente hablando, o efectos neutros. Vamos a ver que hay un signo de pregunta, significa poco estudiado, y hay dos signos de pregunta, que significa, pues, que no se ha estudiado casi nada, ¿no? Y a partir de esto, entonces, lo que nosotras hemos podido concluir es que todavía carecemos de una, de conocimiento necesario que nos permita poder determinar el papel que están teniendo los escarajos coprófagos en la regeneración natural de las plantas. Es decir, todavía no conocemos su verdadero impacto ecológico. Sin embargo, es muy importante que tengamos presentes que, dada la alta abundancia de escarajos coprófagos en los bosques tropicales, la alta abundancia de heces que podemos encontrar allí, y que ésta se desaparece rápidamente porque hay mucha competencia, el impacto que ellos podrían estar teniendo para las plantas puede ser potencialmente alto, pero necesitamos seguir investigando para poder irlo descubriendo. Y otra conclusión que tuvimos a partir de este estudio es que si bien se reportan efectos en otros sistemas como los estudios hechos en zonas templadas o bajo condiciones controladas, debemos de ser muy cuidadosos cuando queramos extrapolar los resultados que se obtienen en esos estudios hacia condiciones de los bosques tropicales bajo condiciones naturales. Entonces, recomendamos que se vean empíricamente las funciones para poder conocer el efecto real que se está teniendo bajo estas condiciones. hasta aquí les presento esta parte de la sección que les iba a platicar acerca de los escarajos coprófagos y las interacciones con plantas y entonces voy a pasar a comunicarles un poquito sobre el proyecto que estoy realizando en compañía de bueno, en el laboratorio del IPA en donde queremos evaluar algunos parámetros comunitarios de los escarajos coprófagos en los ranchos ganaderos y les digo que voy a hacer sonoramente porque todavía hay mucho trabajo por hacer pero queremos que ustedes se enteren de qué es lo que estamos haciendo ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí ¿por qué ranchos ganaderos? Pues bien, son ranchos ganaderos porque resulta que cuando en estos ranchos se realiza una ganadería tradicional del tipo intensivo y extensivo se está bueno, esta ganadería se constituye una de las principales fuentes de emisión de metano a la atmósfera e igualmente contribuye a que se dé una reducción en el carbono que es fijado por la vegetación nativa y almacenado en el suelo y por consiguiente entonces bueno, y esto pasa que se da esas reducciones porque los bosques están siendo reemplazados por pastizales ¿no? Y entonces esta ganadería viene siendo una de las principales responsables del acelerado calentamiento global ahora considerando que para el año 2050 se tiene estimado un incremento del 50% de productos ganaderos sea necesario que estemos implementando entonces nuevas técnicas de ganadería sostenibles que contribuyan con el bienestar de las personas con la conservación de la biodiversidad y con la recuperación de los servicios ecosistémicos y aquí entonces es donde vienen a jugar unos sistemas de ganadería sostenibles que permitan pues que obtengamos estos beneficios ¿no? Y uno de ellos es el que se puede dar mediante el establecimiento de sistemas silvopastoriles que simplemente bueno digo simplemente pero de pronto no es tan simple ¿cierto? Pero bueno es la combinación de pasto con ganado y con árboles o arbustos forrajeros de sombra frutales o multipropósitos y desde una perspectiva ganadera estos sistemas silvopastoriles contribuyen con una mejora en la salud del ganado desde una perspectiva ecológica contribuyen a que se dé la recuperación de servicios ecosistémicos por ejemplo que se dé una reducción en la temperatura del ambiente también que se puede dar una mejor un incremento en la humedad y en la calidad del suelo por otro lado también sabemos que por ejemplo hay unos elementos integradores de estos sistemas silvopastoriles que se puede dar mediante la implementación de parcelas de restauración y cuando la implementación de estas parcelas se va utilizando elementos de vegetación nativa ya se ha visto que se puede contribuir a que se restaure a que se dé la recuperación de ese suelo restaurado también se puede permitir que se dé la recolonización esta parcelita acá tan bonita de elementos de flora y de fauna local cuando se da la implementación de estos sistemas ganaderos sostenibles entonces necesitamos que se dé una evaluación frecuente de la eficacia de estos sistemas productivos para poder conocer si ellos están facilitando o no la recuperación y la conservación de la biodiversidad y aquí es entonces donde entra en el juego nuevamente estos escarabajitos coprófagos porque les mencioné que es un taxón indicador y son indicadores porque ellos son altamente sensibles a las perturbaciones antropogénicas que están generando cambios en la vegetación pero además de eso que generan cambios en las poblaciones de animales que les proveen de un recurso alimenticio en los sistemas ganaderos los escarabajos coprófagos procesan bueno realizan varias funciones ecológicas dentro de ellas está la remoción de heces es la más comúnmente conocida pero también está el reciclaje de nutrientes permite que haya una mayor incorporación de biomasa por parte de las plantas y a su vez pues está la del control de parásitos estas funciones en muchas ocasiones están entonces constituyendo servicios ecosistémicos de alto impacto económico por ejemplo para el estado de Veracruz se ha estimado que la remoción de heces puede tener un costo anual de 546 millones de dólares con esta información en mente entonces lo que nosotros estamos queriendo en el laboratorio es poder determinar si la implementación de estos sistemas silvopastoriles y parcelas de restauración están resultando en la recuperación de la biodiversidad y en este caso en particular de los escarabajos coprófagos les mencioné que son ranchos ganaderos y estos ranchos ganaderos se encuentran en el estado de Veracruz especialmente ellos están obviamente están en la región bueno están en la región de los Tuxtlas y están en áreas de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas la cual desafortunadamente ha perdido una gran cerca del 92% de su vegetación original la cual ha sido reemplazada por pastizales intensivos que han perdido la capacidad de tener el ganado porque están muy erosionados demasiado degradados y entonces aquí seleccionamos ups esto 10 ranchos para la parte de los sistemas silvopastoriles están identificados acá con los triangulitos rojos vamos a encontrar que ellos están alrededor de Santiago Tuxtla están en Tuxla Catemaco y esta acá que está en Sontecomapan para la parte de las parcelas de restauración estamos trabajando en este rancho paradisiaco muy bonito tienen que ir algún día y aquí implementamos estas 21 parcelas de restauración y las implementamos a finales del 2018 inicios del 2019 con elementos de vegetación nativa ahora les voy a platicar lo que tenemos los avances de los sistemas silvopastoriles primero y luego de las parcelas de restauración para la parte de los sistemas silvopastoriles bueno en cada uno de estos 10 ranchos tenemos 3 hábitats pastizales sistema silvopastoril y selva y en cada uno de ellos entonces colocamos trampitas de caída cebadas con heces de ganado para poder capturar a los escarabajos coprófagos y de este muestreo que realizamos entonces capturamos 37 especies este montón de individuos 1754 y aquí les muestro entonces en este panel son 10 son 10 paneles cada uno de ellos representa el rancho que evaluamos tenemos el número total de individuos y aquí bueno el hábitat don pastizal sistema silvopastoril y selva y lo que podemos decir a grandes rasgos es que hay una heterogeneidad entre los entre el número de individuos que estamos encontrando entre ranchos hay ranchos con mayor número de individuos y ranchos que están presentando un número de escarabajos coprófagos más bajo para poder nosotros tener esto que les estamos mostrando la logística fue enorme fuimos un montón de personas que nos pusimos la camiseta sudamos y dijimos pues bueno hay que aprovechar ¿no? ¿para qué? pues para medir para tener datos de los lepidopteros entonces aquí les muestro los datos que tenemos del número de individuos también por hábitat y vemos también que hay una heterogeneidad entre los ranchos del número de individuos y pues bueno no podemos dejar por fuera las aves entonces también hicimos censo de las aves y pues igual estamos encontrando entreogeneidad entre los datos que estamos encontrando para esta parte todavía nos falta camino por andar tenemos que hacer dos salidas de campo una en secas y una en lluvias y pues ya saben todo lo que se desprende después de una recolecta en campo ahora pasando la parte de las parcelas de restauración les mencioné que son 22 que las colocamos elementos de vegetación nativa pero entonces un detalle interesante que hay que tener presente es que la mitad de ellas fueron la mitad de las parcelas se colocaron elementos de vegetación nativa pero las plantas las que están ahí tienen una diversidad filogenética baja y la otra mitad tienen unas plantas que tienen una diversidad filogenética alta ¿sí? para esta parte hemos realizado dos salidas del año pasado y entonces bueno colocamos las cámaras trampa también fueron cebadas con heces de ganado y capturamos en total 16 especies y un total de individuos de 236 y les quiero mostrar aquí en eje de X está el tratamiento que en este caso tenemos parcelas con una diversidad filogenética baja y parcelas con una diversidad filogenética alta y el número de individuos vemos bueno lo único que podemos decir a partir de esta gráfica es que aquí encontramos un mayor número de individuos es decir en parcelas con diversidad filogenética alta en comparación a aquellas donde la diversidad filogenética baja y estos individuos bueno muy bien individuos de este género son los que están representando cerca del 70% de las capturas de esta parte pues ya hemos realizado el campo y nos falta el análisis de datos propiamente dicho y todo lo que se desprende de ahí ahora aquí terminó esta parte mi segunda intervención pero antes de finalizar con mi presentación yo quiero dar unas enormes gracias a todas estas instituciones y a todas estas personas que han estado involucradas en los proyectos que les he presentado hoy enormemente quiero agradecer a la doctora Ellen Andres Endelíes porque realmente ha sido un apoyo incondicional en mi andar académico y por supuesto tengo que agradecer muchísimo a Karina por abrirme las puertas de su laboratorio por permitirme vincular a este proyecto tan bonito también agradezco muchísimo a Rocío Santos que junto a las tres estamos echando a andar mucho de estos proyectos y pues bueno esperamos en otro seminario poder contarles los resultados que vamos obteniendo de estos ya está